Tienes y nada tanto gusto por vivir para quebrarnos Pero nos amamos tan desejón A vos, a mí, un tú, Dios, un lazo perfecto, no tímido Nos da que era un tú, de final Y nos aconospira, dada en Dios, oh man Nos da que era un tú, de final Disfruta de vida, un, tú, ay, dos, dos, oh Alanta con su última gente Tienes manguera, si Dios pedía Un palabra bonita, vía Un abrazo virtual, mi mediodía Dios conoce mi voz y aconecta a nuestro corazón Nos da que era un tú, de final Y nos aconospira, dada en Dios, oh man Justa otra consciente, arriba nos amó Disfruta de vida, un, tú, ay, dos, dos, oh Alanta con su última gente Tienes manguera, si Dios pedía Un palabra bonita, vía Un abrazo virtual, mi mediodía Anoche nos da 30 cuchina Dior con otro y será el día Comparte con otro a quien nos pornifica De mundo aquí por vida, mi amor Dios tiene su plan A nos, amor Dios tiene su plan pa' nos Mi dos, mi dos, mi dos, mi dos Va, un tú, nos da un tú Nos da luna y estrella Eh, con brinda y avea Eh, eh, que yo treta de pe Arriba otro nos lo queras tener Si te impide mi por vea y un chance Lo mismo veamos till the end Un tú, un tú, un tú Baby, voy te incomparable, inolvidable Te m'abrasa, mi que tal Te asombravo, te amigasar Ei, dos, si no me asominti Un momento inolvidable Mentre a mi cubo, mi que tal Be a mi cubo, mi que tal Gracias.